¿Qué iPad comprarme? Bueno, con la nueva propuesta de Apple donde introdujeron al mercado dos nuevos iPad Pro quedó un poco distinta la oferta de productos y en este video quiero que revisemos cuáles son los iPad actualmente disponibles y cuáles son, caso a caso, los que te convendría a ti considerar. Mi nombre es Roberto y esto es El Productivista. Y así queda la nueva propuesta o nuevo line-up de productos iPad de Apple. Tenemos un iPad Mini que fue lanzado en marzo del 2019 que comienza en $399 dólares. Tenemos un iPad así a secas que es el modelo que comienza de $329 dólares. Tenemos a continuación el iPad Air que tú puedes ver ya la diferencia en los bordes porque es el modelo ya que cambiaron, que actualizaron que comienza en $599 dólares y tenemos el iPad Pro que comienza en $799 dólares. Ojo que los precios los usamos aquí solo de referencia porque como hemos hablado en varios de estos videos los precios aquí están sin impuestos al valor agregado por lo tanto probablemente donde sea que tú vivas vas a tener que agregar un 20% de IVA más algún tipo de impuesto adicional a todo lo que es hardware que tengas que considerar más el envío probablemente que tengas por lo tanto úsalo solo de referencia. Y comencemos con el iPad tradicional. Este es el clásico modelo de iPad que uno recuerda haber tenido porque tiene los bordes, los bezels que se llaman más grandes principalmente porque abajo del iPad está el Touch ID donde tú pones el dedo y te verifica y te desbloquea el dispositivo. Estos modelos de iPad y el iPad Mini todavía usan ese sistema. Este iPad comienza en $329 dólares con el modelo solo con Wi-Fi y vamos a hablar siempre de que los precios de entrada son exclusivamente con el modelo Wi-Fi porque el modelo que incorpora adicionalmente la tecnología celular son siempre más caros. Ahora, este modelo tiene Touch ID tiene una cámara más o menos decente pero lo interesante aquí es que todos los modelos incluido este va a tener soporte para el Apple Pencil. Sin embargo, es el Apple Pencil de la primera generación. Es decir, vas a tener acceso a tomar notas. Yo todavía tengo un iPad Pro con un Apple Pencil de la primera generación y me funciona perfecto para tomar notas, pintar, dibujar en un nivel bastante amateur, obviamente. Pero si eso es lo tuyo, no te confundas y aquí tienes una tremenda alternativa sobre todo con el tema del precio. $330 dólares como punto de partida me parece fantástico. Y si lo puedes encontrar hoy día en las tiendas de Apple en la parte donde venden los productos refurbished estos que han sido utilizados y son devueltos puedes conseguir un descuento que puede no ser menores. A continuación tenemos el iPad Mini. Este es un modelo que comienza a los $399 dólares un poco más arriba que el anterior y la principal diferencia es el tamaño. Si has tenido un iPad antes, un iPad Pro, un iPad tradicional o un iPad Mini son los tres tamaños que ofrece Apple en sus distintos modelos. El iPad Mini muchas veces dependiendo de tus pantalones puedes metértelo en el bolsillo. Algo que si estás buscando es la portabilidad y quieres irte a una plaza a leer o a un café y tomar un iPad y sacar ahí y revisar los correos o trabajar un poco, etc. El iPad Mini puede ser la mejor alternativa. Y vamos ahora a revisar el iPad Air. Este modelo fue revisitado hace no mucho por eso tiene si tú ves ahí la foto tiene los bezels los bordes un poco más delgados. No tiene el botón abajo porque el Touch ID ya no lo usan en un botón redondo sino que lo usan en el Power que está al lado del iPad. Son pequeños detalles pero bueno el look que tiene ahora es distinto y eso se nota. Este modelo empieza en 599 dólares por la versión solo con Wi-Fi y es una oferta que hoy día el iPad Air quedó en la mitad del ofrecimiento mid-tier como le llaman de productos de Apple. Los top-tier son los iPad Pro y abajo quedó el iPad y el iPad Mini y el iPad Air sobre todo esta versión revisitada está entre medias. Esta es la tableta que necesitas si es que no sabes qué hacer con una tablet o si quieres hacer de todo un poco pero nada en específico. ¿Por qué así? Porque el tamaño es intermedio la capacidad del procesador y de todo lo que tiene también es intermedia y tiene conectividad con Apple Pencil de la segunda generación y también conectividad con el Magic Keyboard de Apple o también cualquier otro teclado en Bluetooth. Por lo tanto es muy versátil la quieres para tomar notas puedes tener la mejor experiencia de Apple con el Apple Pencil de segunda generación la quieres para escribir y trabajar puedes comprarte el teclado el Magic Keyboard o puedes conectar algo Bluetooth y también utilizarla para trabajar o quieres tirarte en el sofá y poder ver una película en Netflix bueno el tamaño del display es perfecto para hacer eso también y sobre todo al final con un precio de desde 599 no tienes donde perderte y finalmente iPad Pro hoy día en base a lo que hemos visto la gran gracia del iPad Pro te voy a dejar los otros videos que hemos visto de iPad Pro es que tiene el chip M1 por un lado es decir el mismo procesador que Apple está incorporando en los modelos de laptop de Apple en el iMac de Apple y también en el Mac Mini o sea toda la línea de productos de Apple tiene el mismo procesador imagínate una tableta con el mismo procesador que un computador como el MacBook Pro es tremendo es el potencial de estas tabletas es tremendo y en segundo lugar la tecnología que están utilizando para el iPad Pro de 12.9 pulgadas en la pantalla va a ser algo que nunca hemos visto en términos de claridad y sobre todo en términos también de luminosidad en resumen qué hacer de toda esta información obviamente depende del uso que cada uno de nosotros va a hacer de una tablet en particular y en este caso de iPad porque tienes todo el mundo de Android también para elegir pero en particular como lo veo yo si tienes hijos que era un caso de uso que te hablaban también que están hoy día con esto de clases virtuales etcétera y estás pensando en comprarle un computador bueno puede ser una alternativa el comprarle un iPad a secas de las antiguas de 329 dólares un iPad de esas características le va a permitir tomar sus clases virtuales instalar Zoom o instalar la aplicación que sea que tengan que utilizar están todas disponibles en la tienda de iOS y poder tener un dispositivo que después pueda cambiar y hacer otro tipo de tareas hacer las tareas escritas en particular yo con mi hija le descargo ciertos documentos donde puede escribir encima y puede hacerlo o utilizarlo también como un cuaderno por lo tanto un iPad no es una mala idea para reemplazar el tener que comprar una computadora de cero porque por ese valor te vas a llevar un Chromebook que probablemente va a quedar obsoleto o no te va a andar muy bien al año versus esto el iPad mini es muy específico para quienes tienen un uso en particular que es la portabilidad si estás moviéndote a cualquier lado necesitas tener un dispositivo donde puedas rápidamente ver tus correos electrónicos responderlos ver documentos destacar documentos etcétera pero el foco sea poder tenerlo y sujetarlo en una mano meterlo en la mochila en tu bolsillo del pantalón si es un poco grande el pantalón pero puedes hacerlo también etcétera el iPad mini le gana a todo lo que hay disponible porque es tremendamente versátil tiene un precio muy bajo te soporta el Apple Pencil también y puedes utilizarlo para un sin fin y un variopinto de operaciones adicionales y si vamos un poco más arriba en la escala de productos de Apple tenemos el iPad Air que es la tableta de entre medias no es la más barata no es la más cara y no es la más potente ni la menos potente es una tablet que te va a servir para todo un poco creo yo que es la opción perfecta si es que uno está buscando complementar lo que tiene en otros dispositivos si uno tiene un MacBook Pro por ejemplo o tiene un iMac o algún otro producto o un desktop PC incluso y quieres una tablet por la versatilidad que te da el tener una tableta donde puedes tomar notas ver videos si quieres escribir cuando quiera participar en redes sociales etcétera conectarle un teclado o no ponerle un lápiz o no creo que el modelo de intermedio de Apple iPad Air es el modelo para ti ve bien si cuáles son los extras por los que estás dispuesto a pagar porque puedes llevártelo por 599 dólares pero cuando le empiezas a sumar el teclado y el lápiz y la sobre todo el almacenamiento puede el precio subir tanto que puede empezar a toparse con computadoras de escritorio o computadoras laptop que puedan también hacer cosas similares por lo tanto ahí es donde yo veo la decisión que hay que tomar y finalmente el iPad Pro si estás buscando un iPad Pro estás buscando hoy día dado que tienen los mismos procesadores que los otros modelos de los computadores de todos ya de Apple el Mac Mini el iMac y el MacBook los distintos MacBook todos tienen el mismo chip adentro por lo tanto la potencia que tiene el nuevo iPad Pro es gigante gigante y eso se va a destapar en lo que queda del año cuando anuncian el nuevo iPad OS donde muy probablemente todos esperamos iPad sea capaz de correr aplicaciones en el mundo Pro aplicaciones Pro y puedas editar video editar audio y utilizar todos esos software incluso utilizar Xcode para programar etc. por lo tanto para mi gusto lo que cambió con esta versión es que el iPad Pro ya no es una versión que complementa tus otros sistemas sino que es algo que por sí solo puede sustentar tu estación de trabajo completa vas a poder crucemos los dedos conectarle un monitor tener una resolución correcta poder ver 4K todo eso está incluido y tiene el poder para hacerlo incluso puedes tenerla con 5G y desprenderte completamente de las redes Wi-Fi y usarla donde tú quieras por lo tanto la versión del iPad Pro que tienes que elegir depende mucho de tu presupuesto obviamente y que tan complementario no quieras hacerlo con otros dispositivos si es que quieres un iPad Pro por la pantalla es una maravilla esa pantalla para ver contenido también etcétera bueno ándate por las versiones del 2020 o mejor aún del 2018 porque no son tanto peores en capacidad el iPad históricamente ha sido un dispositivo que tiene mucha más capacidad de la que las aplicaciones hacen uso por lo tanto aún tienes mucho espacio para crecer ahí sin embargo vas a estar ahorrándote entre un 20 y un 40% del precio incluso un 50% si vas a la versión del 2018 puedes conseguir ahí un muy buen precio ahora si lo que quieres tú es montar todo tu trabajo en una tableta por la versatilidad que tiene de poder agarrarla y hacer lo que tú quieras donde tú quieras y vas a llevar tu mundo ahí bueno no me queda más que decirte que bienvenido al mundo del iPad Pro 2021 con todos los beneficios y cosas que nos va a atraer quizás mi recomendación es espérate unos meses para ver efectivamente cuáles van a ser los cambios que Apple va a traer en el iPad OS y si vas a poder llevar todo tu flujo de trabajo a este nuevo modelo de iPad suscríbete al canal si aún no lo has hecho dale un like al video si te gusta y cuéntame en los comentarios qué modelo de iPad vas a elegir tú si es que te estás metiendo a este mundo o cuál tienes o qué te parece finalmente la comparación entre los distintos dispositivos y lo que está haciendo Apple con su línea de producto de tabletas mi nombre es Roberto esto es El Productivista y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video